Después de la última influencia, la gente ha superado sus límites más allá de la gente. La gente te ve de madrugada con un buggy yendo a coger olas y dicen que eres un loco. Gastas tu vida esperando las olas cuando mucha gente gasta su vida esperando de nada. El miedo es vencer. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Llevo un momento en el que cuando estás tanto tiempo sin coger olas se te acumula la adrenalina y tiene que salir de alguna manera. Y si no yo las chumbo porque acabas haciendo cosas que no doy a ver. ¿En la verdad? ¡Oh!